Hola, ¿qué tal amigos míos? Bienvenidos sean una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a estar platicando acerca de un viaje padrísimo que tuve en la ciudad de Chihuahua. Acompáñenme para conocer un poco de su historia, algunos edificios que tuve la oportunidad de conocer y todo en compañía de mi querido amigo Sebastián Ferrat, Diana Mota, Ángel y Camilo Yepes. Acompáñenme. Chihuahua es uno de los 31 estados que junto con la Ciudad de México conforman las 32 entidades federativas de México. Se localiza al norte de México, tiene una superficie de 250.673 kilómetros cuadrados, siendo el estado más extenso de México. Limita al norte con dos de los Estados Unidos de América, Nuevo México y Texas. Se divide en 67 municipios. Su capital es la ciudad homónima Chihuahua. El origen de la palabra Chihuahua es muy discutido por historiadores y lingüistas. Algunos dicen que se llama lugar donde se juntan las aguas de los ríos, otros lugar de fábricas. Pero bueno, acompáñenme para conocer un poco más de algunas de sus edificaciones. Gracias por estar aquí. De verdad, antes que nada, les quiero dar las gracias de todo corazón por siempre estarme acompañando desde hace un par de semanas acá. Debo de decir que los artistas nos hacemos gracias a todos ustedes, a su preferencia, a que disfrutan todos nuestros contenidos. Y yo sin ustedes no soy nada. ¿Por qué? Porque gracias a ustedes es que estoy aquí. Me han pedido desde hace mucho tiempo en YouNow, en Twitter, en redes sociales, que hiciera videos, que los subiera y hiciera algo que los entretenga, ¿no? Y es por eso que estoy aquí. Y el día de hoy toca hablar de Chihuahua. También quisiera darle una gran felicitación a mis queridos amigos del canal de YouTube de Pareja Dispareja. ¿Por qué? Porque cumplieron hace una semana un año. Un año de estarle dando todo el corazón a todos ustedes, haciendo contenidos de calidad, de verdad. Una serie web divertidísima que ya van dos temporadas y que justamente hace una semana tuvimos la fortuna de tener de padrino de honor a Edgar Vivar. Que nos dio la patadita de la suerte esta gran personalidad de la televisión mexicana y de la televisión internacional. Y pues muchas gracias. Muchas felicidades, Adrián Pola, Paola Contreras, por este exitosísimo canal. Y que sé que van a seguir adelante y van a seguir con este exitoso proyecto. De verdad, muchas gracias de todo corazón. Y me siento muy orgulloso y muy feliz de formar parte de esta familia de Pareja Dispareja. Donde me pueden ver, justamente en esta liga, me pueden ver en algunos sketches que he tenido la oportunidad de formar parte. Y pues el día de hoy quiero, en Hablando de, platicarles un poquito de la historia de Chihuahua. Y algunos, no pude grabar todo porque se me terminó la batería de la cámara, pero algunos edificios, algunas edificaciones históricas de su estado. De verdad, muchas gracias por abrirnos las puertas. Son gente muy cálida, gente muy noble. Y que a pesar del frío congelante, que debo de decirles que nos encontrábamos a menos 8 grados centígrados y que me estaba helando. Y que gracias a esto, después cuando llegué aquí a la Ciudad de México, mi casa, su casa, me dio influenza. Así que cuídense mucho, por favor, mi gente. Cuídense mucho porque ahorita las infecciones por influenza están muy altas en México, por lo menos. Y pues disfruté muchísimo su lugar. Disfruté del sauna, disfruté del gimnasio, disfruté de su comida, de algunas tortas deliciosas que son muy famosas por allá. Que ahorita lo van a ver. Y también disfruté un poco de sus hermosos edificios. Así que acompáñenme que les voy a contar un poco de la historia de Chihuahua. El Palacio Federal funcionó como oficina de correos por un largo periodo, siendo posteriormente restaurado e inaugurado el 17 de noviembre del 2007. Hoy rebautizado como Centro de Patrimonio Cultural Casa Chihuahua, fue inaugurado en 1910, meses antes del estallido revolucionario maderista. Albergó durante años las oficinas de correos y telegramos. Dedicado a la memoria del Padre de la Patria, el Museo de Hidalgo abrió sus puertas al público el 12 de octubre de 1972, con el objetivo de dar a conocer el sitio donde estuvo cautivo de abril a julio de 1811 el Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, antes de su ejecución. En 1865, el presidente, don Benito Juárez, ordenó la venta del edificio, con la condición que no fuera destruida la torre que sirvió de prisión al cura Hidalgo. Al paso de los años, el conjunto arquitectónico funcionó como colegio de jesuitas, casa de moneda y Palacio Federal. Y bueno, podemos observar esta litografía mural que fue originalmente creada por Diego Rivera y continuada por Juan O'Gorman, en donde se muestran todas las etapas de la independencia de México. El Museo de Hidalgo es un museo que contiene muestras diversas en imágenes de don Miguel Hidalgo y pasajes de batallas durante la primera etapa de la independencia de México. Además, proporciona al público una gran información sobre la vida de don Miguel Hidalgo y Costilla, así como litografías, manifestos, versos y esculturas relacionadas con el Padre de la Patria. Es por eso que si llegan a visitar Chihuahua, no dejen de visitar el Museo de Hidalgo. Les aseguro que no se van a arrepentir y van a conocer una gran parte de la historia de la independencia de nuestro país. ¡Yeah! Y bueno, amigos míos, después de caminar tanto por la hermosa ciudad de Chihuahua, déjenme decirles que fuimos a comer a un lugar exquisito que es muy popular en Chihuahua. Se llama Tortas Piolín y son las mejores tortas de Chihuahua. Así que si tienen la oportunidad de conocer este restaurante, no dejen de visitarlo, porque les aseguro que van a disfrutar esta inmensidad de torta. Yo la llamo Tortón y la van a disfrutar muchísimo tanto como yo. Después de eso, me regresé al hotel a hacer un poco de ejercicio y quemar todas las calorías que este Tortón me brindó. Y bueno, déjenme decirles que también quise agarrar un poco de calor porque como les había comentado, estábamos a menos 8 grados centígrados en Chihuahua, por lo que decidí hacer un poco de ejercicio y después de ahí me fui a un jacuzzi spa donde estaba básicamente para mí solo. Entonces, pues disfruté de sus aguas termales, porque así las puedo llamar, aguas termales, aguas calientitas, en las cuales me relajé y disfruté un poco de toda la tranquilidad en la hermosa ciudad de Chihuahua. Chihuahua, yeah! También quisiera, quisiera darles todas las gracias a toda la hermosísima gente de Lima, Perú y de Perú, básicamente, ¿por qué? Porque en esta semana fui Trending Topic en su país. Creo que les gustó bastante el video que hice de Hablando de Perú, Pisco, Inca Kola y de todos estos regalitos que me mandaron hace una semana. Y pues bueno, de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias por permitirme ser Trending Topic en su país. Muchos besos. Gracias por ver el video. Si te gustó o no te gustó, déjame un comentario, dale like y suscríbete a mi canal.